En el plano local tembló la ciudad, un sismo de 3,3 en la escala de Richard, registrado en la medianoche a unos 17 kilómetros al noreste de San Pacho, fue percibido con claridad en Río Cuarto y en distintos puntos de la zona. El IMPRES registró el fenómeno a las 23.56 con 50 segundos y a una profundidad de 8 kilómetros. A nivel provincial, Reclamo, Luz y Fuerza anunció que este viernes llevará adelante un abandono de tareas con posterior movilización por el centro de la ciudad desde las 11 horas en Córdoba, 10.30 en el interior de la provincia, no se brindará atención en las oficinas de la empresa provincial de energía. Hablamos de PEC. Por último, en el plano nacional, vacunación obligatoria. La justicia de Mendoza ordenó a un matrimonio a vacunar a sus hijos de 5 y 7 años y a cumplir con el calendario. El fallo se basó en la Ley Nacional de Vacunación que rige desde enero de este año. La resolución judicial sostiene que la vacunación es obligatoria como parte de una estrategia de salud pública.